La idea de este video es mostrarle cómo utilizar un vector que nosotros debimos haber hecho previamente con las medidas del perfil que queremos excluir y eso lo que vamos a hacer es importar dentro de Tinkercat. Creamos un nuevo diseño. Una vez que se nos abre el espacio de trabajo lo que vamos a hacer es importar con el botón de import, elegimos el archivo, nos vamos al vector donde está ubicada nuestro vector, acá está. Tenemos dos dibujos. El primer perfil, importamos. Y lo que nos sale son las dimensiones ya que establecimos en nuestro vector. Lo único que tenemos que agregarle acá es la altura, que en este caso debería estar en nuestro sketch. Y vamos a revisar un poco el sketch. Vamos a ponerle 45 milímetros. Y ya está la primera parte. Algo que siempre es importante hacer antes de, si queremos poner otro modelo dentro de esto para operar es colocar una de las esquinas en las esquinas de esta cuadrícula, hacer coincidir de tal manera que yo pueda utilizar estas rejillas como reglas como reglas. También existen otras formas de hacer las mediciones usando reglas u otro plano. Entonces, lo que debemos hacer ahora es importar el segundo modelo, el segundo vector que es, en este caso, un rectángulo. Que es la parte superior, siempre va a ser el perfil que nosotros hicimos en el Inkscape. O en el programa que hayamos elegido. Vamos a poner 20 milímetros de altura para asegurar que traspase la pared. Otro paso es hacer rotar esto. 90 grados. Y luego lo que vamos a hacer es agarrar el plano y ponemos sobre este. Y hacer traspasar nuestro objeto. Y para colocar la posición correcta. De esta manera que podamos hacer manualmente esa distancia. Ahí, podemos contar. O podemos arrastrar la regla. Ahí. Y acá ya tenemos esta distancia de cuánto tiene, cuánto tiene este y cuánto tiene de altura. Tiene 8.12. Tiene 8.12. Puedo traer otro. Bueno, entonces, lo que hacemos es aproximamos. Una forma es con las reglas, pero una forma mucho más simple es contando los cuadritos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, está bien en el centro. Y de arriba a abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y arriba tenemos, uno, dos, tres, cuatro. Significa que tengo que bajar un cuadrito más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí está asegurado de que está en el centro mismo. Y luego lo que hacemos es seleccionar el modelo. Hacemos que sea perforación. Apretamos la tecla Shift. Seleccionamos el otro modelo. Y agrupamos. Y volvemos a poner nuestro plano en el suelo. Y nuestro modelo 3D ya terminó. De esa manera, nosotros pudimos aproximar la perforación dentro. Existen otras herramientas, otros software más avanzado, en donde nos permiten poner a distancias muchas más precisas. Pero para nuestro caso, que es un cargador que no necesita precisión, ya es suficiente la manera que se hace. El siguiente paso a esto es exportar el archivo. En un formato de CTL. Ah, antes de eso, es importante siempre cambiarle el nombre. Vamos a poner modelo de prueba. Para tener un nombre bien particular. Volvemos a exportar. Ahí está, modelo de prueba. Abrimos. Guardamos, perdón. Lo abrimos en la carpeta. No, no aparece. Exportamos. CTL. Modelo de prueba. Guardamos. Abrimos archivo. Modelo de prueba. Voy a guardar en una carpeta. Diferente. Y ahí ya tengo. Que vamos a utilizar para generar nuestro código de impresión. Y vamos a utilizar el software que se llama Kirimoto. Este es el espacio de trabajo del software Kirimoto, que no se aleja del parecido con cualquier otro software de generación de código G para impresión 3D. Entonces, lo que vamos a hacer primero es eliminamos el modelo 3D que trae por defecto. Y lo primero que se hace siempre con un software de impresión es setear la máquina. Que se hace con Setup Machine. También, en la tecnología que vamos a utilizar es FDM y la marca y modelo de la impresora es Flashboard Finder. Seleccionamos eso, le damos guardar y cerramos de nuevo. Entonces, eso es lo que setea el área de trabajo. Segundo paso, es importar el archivo que queremos imprimir. En este caso, el archivo es el modelo de prueba que nosotros acabamos de hacer. Aquí es importante saber la orientación con la que se va a imprimir. Me refiero a que, si yo tengo de esta manera el modelo, voy a crear de cierta manera el... Vamos a abrir esta herramienta. Lo que nos permite hacer el generador de código G es empezar a cortar la pieza en el modelo en diferentes capas. De tal manera que va depositando el plástico derretido en esas capas. La altura de una capa, a eso le llamamos la resolución a la hora de generar una impresión. Y básicamente determina la calidad de impresión. Ahora, ¿de qué depende de cómo tiene que estar posicionada esta pieza? Va a depender... ...de lo siguiente. Voy a rotar un poco. Si, por ejemplo, tenemos en esta posición, tenemos que ver dos cosas. Uno, si es que la pieza va a soportar el trabajo que se le va a asignar. En este caso, nuestra pieza va a estar soportando acá un cargador, el que es el que le va a fijar por nuestra pared, donde está nuestro enchufe. Y va a estar un teléfono recargado de esta manera. Entonces, si miramos bien, esta parte, esta sección, es fija a la pared. Y el teléfono va a... Por su peso, va a hacer que esta pieza empiece a caer de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que... Si nosotros tenemos una capa de esta dirección, es como si fuera que yo estoy empujando un tembleque. Es decir, el peso que está empujando hacia acá va a causar que estas capas tiendan a romperse. O esas capas hacen que el modelo sea más débil en ese punto. Por lo tanto, eso es el análisis que yo debería hacer a la hora de elegir la orientación en la cual yo voy a colocar mi modelo 3D. Ya que si es que coloco en una orientación como esta, y si yo sé dónde se va a poner el peso o el esfuerzo o algo así de la pieza, va a causar una rotura en esa parte. Entonces, esa es la parte de cómo elegimos la orientación. Entonces, lo que vamos a hacer es... Colocar otra vez en su lugar. Y acá tenemos algo. Nosotros ya sabemos que en esta orientación es la mejor, es la más óptima en cuestiones de resistencia. Pero nos falta otro análisis. Si el modelo va a necesitar o no soporte. Y la respuesta es que sí va a necesitar soporte. Ya que esta parte de la impresión puede empezar a derretirse. O los hilos a la hora de recorrer la impresora va a derretirse y por la gravedad va a empezar a caer. Y no va a tener la calidad que nosotros esperamos. Por lo tanto, nosotros al generar soporte con el software de generación de código G, él lo que crea es una estructura que te asegura de que esta sección del modelo no quede como un fideo colgado derretido. Por lo tanto, de esa manera nosotros determinamos si es que va a necesitar o no soporte. En este caso, si va a necesitar soporte. Por lo tanto, podemos habilitar. Lo primero que hacemos es que habilitamos el soporte. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es, dependiendo de la calidad de impresión que hablamos hace rato, que era la altura de la capa, tenemos este parámetro que dice Slicing. Normalmente este es el estándar, por lo tanto, dejamos en esos valores. ¿Cuándo vamos a cambiar esos valores? Cuando empezamos a aprender mucho más de qué pasa con cada parámetro a la hora de imprimir. Por lo tanto, nosotros tratamos de usar al comienzo los parámetros por defecto que nos ofrecen los programas. Y lo único que habilitamos o deshabilitamos es si queremos o no soporte. También, si es que va a necesitar alguna base extra, es otra cosa que habilitamos. Y después, el tipo de material. Por lo tanto, en nuestro caso, como es siempre va a ser un mismo material que es el PLA, la configuración que trae por defecto no funciona perfecto. Entonces, una vez que ya vimos que va a necesitar soporte, seleccionamos, habilitamos. Tenemos que ir a la parte de Slice, que es para generar los cortes de impresión de las capas. Y si nos acercamos, vemos que estas son las capas. Y tiene el soporte. Para previsualizar, nos vamos a Preview. Y podemos recorrer nuestra impresión. Con la barrita inferior. Supongamos que nosotros probamos esta pieza. Imprimimos, probamos. Sale perfecto en el sentido estético de que luce bien. Es lindo. No tiene... La impresión salió bien. Pero, a causa del relleno que tiene. Porque este está en un relleno bajo. Se rompe. Por causa de eso, se rompe. Entonces, en ese caso, nosotros nos vamos al donde dice Infilt. Y cambiamos este porcentaje por un valor más alto. Por ejemplo, 0.8. Y podemos elegir triángulo como patrón de impresión. Luego, lo que hacemos es volver a generar el código. Luego, volvemos a previsualizar. Y vemos que cambió el aspecto de nuestro relleno. Y se nota que está más cargadito. Y luce que va a resistir mucho mejor las cosas. Entonces, son esos los valores o los parámetros que podemos cambiar. Finalmente, una vez que ya verificamos que necesitaba soporte, le habilitamos el soporte, el relleno ya es mucho mayor, ya mejoramos eso, generamos nuestro código. El siguiente paso es exportar el archivo, porque este archivo es el que le tenemos que cargar a través de un pendrive a la impresora para que comience a imprimir. En ese paso, para ese propósito, nos vamos a exportar o export. Nos aparece una ventanita con unos datos. El primero, que es el nombre que tenemos que cambiarle, con uno que nos indique de qué es el código o el archivo que vamos a hacer. Y en este caso es prueba de impresión. Después nos da valores como el tamaño del archivo, el tiempo estimado de impresión, que en este caso es una hora 35 minutos, 57 segundos. Luego, filamento usado, que es 5,311 metros y un peso de 15.97 gramos. Estos dos datos, el tiempo estimado más el peso o la longitud, son necesarios para poder hacer un presupuesto de cuánto te va a costar la impresión. Por lo tanto, lo que normalmente se hace es capturar la pantalla. Lo guardamos. Con el nombre de prueba de impresión, que sería el nombre de nuestro modelo, nuestro código. Y por último, guardamos el código, o descargamos el código, que es Download y Guardado. Abrimos la carpeta de descarga, cortamos, y pegamos. Y listo. Luego cerramos esta ventanita. Recinto. Acordamos. Acord tenant. Acordamos. 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 Gracias.